En este vídeo tutorial vamos a ver algunas aplicaciones que son bastante interesantes en el dibujo de jardinería en este caso en referencia a lo que sería editar una polilínea. Mirad, yo acabo de hacer una polilínea aquí que quiere representar un poco una forma orgánica en el jardín pero que evidentemente cuando pinchamos encima de ella vemos que está compuesta por trazos rectos y esto en nuestro dibujo de jardín no es muy interesante. Entonces vamos a utilizar la orden Edit Poll que lo que hace es editar una polilínea seleccionamos esa polilínea y vamos a ver dos variantes, una la que sería Curvar y la otra Spline. Vamos a utilizar en primer lugar Spline. Como podéis observar esa polilínea se acaba de convertir en esta figura que ya tiene una forma orgánica que es bastante interesante y que la vamos a poner en rojo para poderla diferenciar de la que teníamos originalmente. Bueno, como podéis comprobar sigue existiendo la anterior porque yo había hecho varias copias una encima de otra para que viéramos ahora cómo quedan dependiendo de si ejecutamos una o la otra. Mirad, esta polilínea que se nos ha creado nueva tiene un aspecto, es la línea que vemos aquí pero sus vértices siguen siendo los originales. Y además esos vértices yo puedo coger y editarlos y modificarla como en cualquier polilínea pero cuanto más pronuncio esa polilínea más se distancia lo que sería el punto original. Vamos a dejarla como estaba para poder ejecutar la siguiente orden. Volvemos a ejecutar el Edit Poll Editar polilínea Vamos a seleccionar otra de las polilíneas y en este caso le vamos a dar Curvar. Si os fijáis, esta se parece, no es exactamente igual que la anterior pero también nos valdría para hacer lo que sería una línea, un contorno con formas orgánicas que en el jardín es bastante interesante. Mirad cuál es la diferencia principal. La roja, la de Spline, no coinciden los vértices originales con lo que es el aspecto de la polilínea con la que estamos trabajando. Sin embargo, cuando hemos hecho Curvar, esos puntos sí coinciden. De hecho, veis la original está aquí en negro. Esta roja sería el Spline y esta sería la de Curvar. Las dos se parecen bastante en su contorno pero tenéis que tener en cuenta esa particularidad de que en una los vértices no van a coincidir con los originales y en la opción Curvar sí que van a coincidir con los originales. Bueno, pues esto, por ejemplo, dentro de un jardín si nosotros quisiéramos crear ahora aquí una especie de parcela, un parterre que tuviera ese tipo de forma, es una forma rápida, sencilla de hacerlo porque si nos ponemos a hacer círculos y arcos cuesta bastante más aunque en algunos casos el diseño lo requiere y hay que hacerlo así. Pero vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos hacer aquí una polilínea con una forma que a nosotros más o menos nos interese. Lo estoy haciendo a mano alzada, pero esto se podría hacer igual con medidas. Perpendicular aquí, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a actuar sobre esa polilínea, editando la polilínea. Nos vamos a ir a la opción de Curvar y vemos cómo se ha convertido en una polilínea con unas formas mucho más suaves, agradables a la vista y con esas formas orgánicas que nos interesan en el jardín sobre todo cuando hacemos diseños de formas más naturales. Bueno, esto si fuera un camino no tendría más que hacer, por ejemplo, una equidistancia, pues a tres metros mismo una de la otra, ¿vale? Y ahí mismo ya tendría un camino con un contorno muy interesante. Visto esto, volvemos a la imagen anterior. Recordar, editar polilínea y luego las dos opciones. Tenemos la opción Spline, ¿vale? Donde los vértices no coinciden exactamente con los originales y el aspecto que nosotros vemos es como más pronunciada la curva y luego tenemos la opción Curvar en la que los vértices de esa polilínea sí que coinciden. Bueno, pues ahora solo queda explorar esta orden y darle rienda suelta a la imaginación para crear bonitos contornos y diseños agradables siempre con formas orgánicas y naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!